Lesión está por el garaje Bastante malo como iba Joder, brecheo Perdón, caíd Oye, porque soy Ivana, si me había pedido a OSA Me cambio de Ivana Cuidado la salida de ventana del garaje Figurón 1 ¿Dónde? Se ha metido a la izquierda Se ha metido a la izquierda hacia... ¿Era lesión, de casualidad? Sí, por ahí Muerto Se va a otro puerto ¡Ay! Había apretado el botón del click Pero era cliqueado antes Dudo mucho que sea algo de vida o muerte Entonces lo que le están criticando mucho Es... Es que se ha fumado la lista de espera Que la gente está enferma, que la gente está esperando cola Y... Y que se ha fumado la lista de espera Y bueno, ahora si queréis vemos más tweets Pero hay mucha gente diciendo... Ay, qué guapa la siguiente... Uy, qué pena... Si la gente se quiere... Matar... Por... Por colarse y por no sé qué, pues mira Que eso sea un... Una carnicería y ya está Que se cuele, que se tenga que colar, que tal Eso no es mi problema, es una sanidad privada El que más pague es que se cuele, ya está Que se maten entre ellos, que sea una comida de negros, eso Me la suda Pero... Entonces... Por ese lado... Sí, sí, es privada 100% eso A ver, lo que hago yo Vamos a jugar a la gente Bueno, ahora vemos más cosas Por eso que yo creo que a este se le está echando en cara cuando... Cuando el problema no es ese, ¿no? El problema es que hay unos favoritismos Unas mierdas Va a trickear, sí ¿Alguien desde abajo no puede pegarle... Para matar al bando? Debajo saco No, pero yo le voy a dronar a mi colega No ve nadie, Thatcher, eh Espera, que sí que me lo mato, eh Sí, en el ping, en el ping, Thatcher, te va de frente, te va de frente Ah, que nos entró Caveira, Caveira está en parte Hay uno injure conmigo Creo que se han matado Se lo han matado Bandit está muy tocado Mi caveira abajo No, no... Está en la otra bomba Eh, nada, está en nada Podéis plantar, eh Estoy en ello Hay dron en tiburón que ve la rotación Me tira C4 ¿Dónde está mi equipo, padre? Eh, toro, 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 puerta Muerta El bandit está en pin 4 en la bomba Avanzá, avanzá, brecha, brecha Eléctrico, ¿vale? Ahí está ¡Ay, puta madre! Lo he visto súper tarde Hoy no es mi día, eh Madre mía, tú ¿Cómo estamos hoy? Bueno, no ha pasado Vamos a empezar a pegar El texto de lo di yo, Juan Vamos a apretar caputería ¿Ves? No Ahora sí No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Te curo? Al Capcan Puta madre No me he movido, tío Ya, que ha sido justo del... Del dron Muerto... Muerto uno fuera de ventana de graje ¿Qué? ¿Qué nos han hackeado? Un Aruni Han hackeado tres Capcans, eh Y hay uno que meter acá Cuidado Cuidado que hay Capcans Hay Capcans en la puerta de... Picnic En la puerta doble de piano Y una en la puerta de... Estos están en interés, eh Hay que destruir los otros Capcans, claro Creo que van a ir por main, pues, eh Uno fuera de toro Aruni, cuidao Creo que hay otra habitación, uno Bueno, no he visto la ventana, menos Está abajo de garaje ya, tío Qué puto monigote, tío Hay una en top toro Buena Uno garaje, cuidado Esa es buena Capcans Eh, uno picnic, Bandi Buena Ciburón, creo, eh No, piano, piano, piano Piano Dos piano, dos piano, dos piano, Bandi Les hago ruido Perdón, la lié No está... Apóyalo de puerta Se mete, Doc Se mete Te va el otro, Doc Te va el otro, te va el otro Qué bonito Ahora sí, tío Llevo un rato sin matar a nadie Qué bonito Qué bonito Qué bonito Tenía que coger a Doc, eh Ha habido un algo El juego ha dicho, cógete a Doc Que algo vas a hacer Una fuera de amarillas Hoy, hoy no es el día de ir a parar a larga distancia, eh ¿Dónde pondrán todos los camuflajes en el mercado? Yo creo que en la Season 2 Ya sé, tío Juego a ventana, eh Vamos a quitar la prueba, pero puedes ver ahí yo, Juan, ¿no? Claro, claro, Luis, es que es eso Mi plan es como, tío O sea, primero, que la gente viva Y luego ya la peña pues tendrá segundas casas O lo que sea Y mira, mis padres tienen varias casas, eh O sea, que... Pero yo a mis padres les quitaba las casas A mí es una cosa que me parece feo Mis padres tienen casas También es verdad que también depende del tipo de propietario Porque hay propietarios Hay propietarias que ponen precios normales a las viviendas Entró picnic No pueden brichar, eh Entró picnic Estoy jodido Ventana de baño Me mata Está dentro de picnic, ya, tío Detrás de los putos barriles Ventana de baño el otro Está en Rappel, está en Rappel Cuidado, cuidado, que vamos los dos Acuérdense del de picnic, que es la finca Se va, se va por detrás Juego, juego, Miguel Te va Buseo Detrás del toro Ahí no fue de amarillas Buena, cojones Oye los tiros desde cerca, eh Están a entrar, eh Tapas se mete, eh Se ha metido, sí Se va Thermite Tengo baños No sé Amarillas, amarillas Le corto yo, que no entre Tú, que no pase por ahí Y yo que no pase a Triteras No tienes que piquear lesión Tío, que manía, tío Vaya vendida, me acabas de hacer Te está droneando, Miguel Abajo de escaleras Está droneando Sí, está droneando Te acaba de ver Es más obvio que estoy aquí Pucha a pasillo, eh Vieno, 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 vieno Tienes que ver 15 segundos Bueno Cabrón, debes de piquear Mierdas, tío Manía tenéis Cojones Cogénme tu ventana de habitación No, no puedo estar enterrado Esco duño Te puxan, una puxar amarilla, seguramente. Eh, sí, la puxar amarilla. Están broneando amarilla. Seguramente puxan a vidos, tío. Tío, lo pillé sin estar droneando. Qué desgraciado soy, man. Tienen un drone en piano. Tres. Van a puxar trampillas, eh. Cuidado. Están droneando toda la parte de arriba, no sé si hay ping. Un drone en el ping, lo podés romper a Walva. Va, uno pa' tu puerta, eh, Mewel. Prepárate. Vale, van a puxar trampillas. El tema es malo. Fuce. Fuc. No tengo cámara. Me va a cruzar, me va a fucear antes de fucar. Aquí está la hatch sin hacer. Joder, qué troleada. No es la puerta de habitación, no, habitación roja. Sí, claro. Tu vas defu, ¿vale? Cuidado no más, eh, Thor. Está muerto ese, Thor. Thor, ese está muerto, vale. El que está buscando, sí. Ahí hay Kapkan. Está de baño, ¿no? No, de arriba hay vertical. Hombre, cabrón. No tenemos no tiene de fucar, no tiene de fucar. No, no le he visto ese vertical. Está la hatch abierta, es posible que se tiren pa' punto. Ahí doble Kapkan ahí al fondo. Pero maestro, lo mejor. En la caída se sopló uno, la Trumpy. Tires tú la hatch, ¿no? Sí. Hay uno de escaleras de main. Hay uno cerca, la hatch. Otro rotando pa' Tiburón. Me han droneado. Me han droneado. Dentro de punto. Uno en cocina. Se va a coger el de fuc. Ah, que va a ser escopita. Hostia. Joder, qué putada, creí que tenía la hatch. Se rota el shark. Lo viste, eh. Sigue ahí, maestro. Donde apuntaste, justo ahora. Uf. Uf, qué difícil. Esto aquí está roto un poco, eh. La ventana está cerrada. Ahí está bien. Roto el Kaid. Puede que tire otro. Intenta brichear. Sí, sena. No, no, ah. No, no, ah. Se me ha caído el drone y no sé dónde está el Kaid, eh. Hay uno detrás, eh, shark, shark, shark. Eh, te voy uno por detrás. Osa, 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 te voy uno por detrás. Me cago en la puta. ¿Puedes brichear? Me cago en... No, porque... Me cago en la puta de oro, tío. ¿Quién coño pone un cepo ahí? Cosa más random, mi hermano. Me toca ahí. Pero qué buen cepo, diré, eh, al mismo tiempo. Uno amarillas. Justo en ping. Está puseando la ventana. Voy a pusear amarillas, eh. El busteo de lavandería, otro en baño. El otro día vi una kill en TikTok de un pavo que rompía la cámara que acaba de romper tweets. Desde abajo le pegaba un tiro, rompía la cámara y le daba la cabeza a uno de wallbang sin querer. De abajo arriba. De un tapeo. No, no voy a pusear a amarillas. Joder, vaya dos drones. Pero más gente en baño hay gente. Y en ping 4 también hay gente. Y en ping 4 también hay gente. Marca baño. Diciendo, ¿quién pone un cepo ahí? Él pensando, te lo robo. Total. Aquí porque frost no suele... Bueno, sí compensa. Está bien frost. No voy a jugar frost. No voy a jugar frost. Rota a punto. Muy low. Creo que lo deja a Injur, eh. Igual... Rotar pa piano. No es tortería, eh. Ah, no. Ya está ahí dentro. Verás que está droneando Soraya y os da info. Uno no en el escudo de piano. Olvida la cura del dog. Izquierda ha pegado, eh. Cerrado detrás. Eh, la mano. Hueco. ¿Has visto la rotación, Sora? No tengo huerto, tío. El mío. Canasta. El tache era a mitad de vida. Un tache. Fuera. El hombre hecho. Bandel de Rick and Morty no me sale. Ahora te lo miro. Yo. Recuérdame ahora que te mire los bandels de dog. Cuando estemos fuera. ¿Qué opinas de las skins de Glaciar? Son bonitas. Pero me parece que son demasiado caras para lo que son. Hackean la cámara de... Joder. De... Tiburón. Tiburón. Muerto el Thatcher. Fuera de la brecha 2. Thermite y Thatcher. Ah, no, Thermite y alguien más. Y Brava... Empezaba por... Roto drone de Brava. Vale, ya no le quedan, eh. O sea, la polla, tío. Me cubro y yo no sé si me mata. La finca está fuera de la brecha. Con Thermite. Eso ahora... Seguramente lo puso en ventana, Braja. La estoy guardiando yo, eso. Sí. Me voy para la G también. ¿Y Brava dónde está? El Rapper. Rapper ping 2. Y el otro... Fuera del... Punto. Vale, son que están todos. ¿Berecha? Mira, brecha, chicos. Creo que ha entrado uno, brecha, eh. No sé. Sí. Muerto uno, ¿verdad? A ver, quedaba el otro que está bien... Que viene en ventana. El repugio no tenemos en ventana de garage. Eh... Venga, venga. Está fuera de... Está fuera de... Ventana de Toro. Ventana de Toro está. Ya estoy, está fuera. Andrán chefe. Combat ahí, eh. Yo me iba recargan. Yo me iba recarganme. Jo' 19ульт. Coge el 0. Si te coge lo con circulo con crawixis. Éh, fu. Tienen.... Lo del bundle de Franco. cuando esté en el menú, cuando esté en el menú. Tienen��은adas, vale. Para la próxima. No vuelVit de spawn, vamos a la habitación. Vamos a barrer. No abrimos a normal. Si queréis abriros que sea una ahí para No me lo puedo puto querer Te he matado ya Una bala en la espalda Para una brecha mucho Jugamos de la habitación Quería jugar la última ronda Espero que ganemos Que le ha salido worth it Matarme a ese perro Porque voy enchufando todas esta partida No sé si lo mataba Puede que sí Si no me daba en la cabeza Yo creo que le matábamos Porque íbamos a hacer daño por dos Voy para allá Tiene el sed Ventana de tiburón Creo que lo abrió No, pues la de juego PICNIC no está droneado Está mirando cámaras el muerto No sé si habéis roto He dejado varias cámaras de cero Recuerdo que hayáis cortado El drone Thatcher lo puedes mover Que tengo un cero Por si lo necesitas Hay un cero en... Hay un cero en... Se podéis echar para adelante los drones Chicos Que yo os voy a dar mucha info Aprovechad que queda tiempo Y moverlos todos adelante Me han pillado el bombi Me han pillado el bombi Me han pillado el bombi ¿Puedo romper eso first? No, tío ¿Qué iba a dar yo, loco? Me están pineando con algo Moz y drone, cámara Sí, drone de moz y seguramente No, la cámara que está aquí Están todos ancla, ¿eh? En el caso no como si rompiesen el escudo de Black Bear Cuidado con el tiempo, ¿eh, chicos? Vale, la del Jager está... Jager está detrás de esta Zami Al otro lado, a este lado A ver, grabando GG Estaba la pared esa de enfrente de fiesta Sin reforzar, tío Me metí con la escopeta ahí fuera Sí, pero me estaban tirando a huelvan ahí Porque tenían cámaras por algún lado Un looky ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!